Muy buenas peñas, que tal, como andamos, aquí disfrutando bien de tres, aquí haciendo su trabajito pues nada, problemilla que estás teniendo con muchas impresiones que a la hora de imprimir te estás encontrando tu impresión con pegotitos como el que dice, como si estuviera echando más filamento desde la cuenta y no sabes como arreglarlo pues eso la causa es el flujo de filamento que suelta tu extrusor y en este vídeo te voy a enseñar cómo solucionarlo así que, ¡vamos a ello! Bueno, nos vamos a nuestro cura y vamos a añadirnos este cubo de calibración que, bueno, te va como todo, siempre sin verse y te va a encontrar unos cientos de cubos de estos y he cogido el más sencillito como este de todas formas, si no te quieres molestar ni en eso ni a buscarlo en la descripción del vídeo te voy a dejar un enlace para que te lo bajes este lo cogemos, vamos en las medidas las medidas de 20x20 lo vamos a hacer más grande mire, ¡ay! vamos a gastar más filamento, vamos a gastar más filamento que no, ya veréis, ahora es más grande porque el objetivo vamos a imprimir hasta aquí va a sobrar el 80% por eso lo vamos a hacer más grande entonces vamos a ir poniendo en calidad, nos lo tocamos aquí está paredes nosotros tenemos dos paredes que hacen un grosor de 0,88 milímetros pues nosotros vamos a hacer que la pared la pared de esta o sea, la pared de la X, de la Z de la Y, la que tenemos enfrente sean de 2 milímetros y esos 2 milímetros lo que vamos a ver si hace 2 milímetros realmente nuestra impresora esto lo dejamos normal esto para si lo dice otra siempre suele estar 0, yo lo que he estado haciendo aquí otras cosas y me va poniendo relleno, sin relleno ponemos 0 porque lo queremos que sea hueco material, aquí la temperatura de impresión tiene que ser la que te dé el test de temperatura que también hablo de ellos y que te he dicho que esto es un vídeo más esto también es un vídeo más de una serie de vídeos para calibrar tu impresora y dejarla nickelada y hay varios test que tienes que hacer este es el de flujo pero antes de hacer el de flujo tienes que hacer el de temperatura porque tienes que asignar la temperatura correspondiente la que te salía en tu test de temperatura y después aquí 5 grados más flujo ponemos 100% ahora mismo nosotros a partir de este test vamos a saber qué valor tenemos que poner aquí la velocidad la que tenga por defecto que es 60 soporte todo esto sin tocar como viene porque lo que nos interesa es esto y le damos a segmentar dios mío 3 horas para hacer el test dios mío dios mío 3 horas no pero vamos a parar vamos a coger aquí nos ponemos aquí a la derecha y lo vamos a bajar en la capa vamos a poner una redondita en la 60 pues nosotros en la capa vamos a hacer aquí en extresiones post procesamiento modificar el code le vamos a dar este botón añadir secuencia de comando y buscamos paste ahead pausar a una altura nos sale todo esto no nos asustemos en vez de aquí pausar ahead vamos a poner a layer number número de capa ponemos 60 cerrar volvemos a segmentar nos veis que nos sale esta vertencia esto significa que hemos puesto algo algo raro pues nosotros nos hará hasta la capa 60 mandamos a imprimir y hacemos y hacemos las mediciones ya tenemos la parte del cubo impresa como veis lo que vamos a medir es este grosor y vamos a ver si realmente son 2 milímetros que es lo que supone que tiene que hacer lo más común es que te salga distinto no que sea una cosa una disparatable para eso nos vamos a usar de este tipo de instrumento que es un calibrador se llama vernie me parece pero todo el mundo se llama calibrador esto como si te fijas es para hacer medidas extremadamente precisas ¿veis? pan ¿veis? y aquí nos da el tamaño a ver si no puedo hacerlo bien con una sola mano ti 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 nosotros cogemos el ancho ¿veis? y ahora medimos a ver y ponemos y me sale 23 vamos a probar otro lado porque me sale un ancho muy largo mira aquí este es bueno más o menos esto es una cifra razonable 225 226 225 225 pues con esto 225 vamos a hacer una regla de 3 y en el ordenador y ya sabemos que flujo tenemos que poner en nuestra impresora con este material en concreto y como he dicho antes pues ya tenemos la medida 225 que me ha salido a mi a vosotros saldrá otra nos vamos con una calculadora ya sea del móvil la que tengamos a mano y hacemos una regla de 3 si yo poniendo un flujo del 100% en vez de serme 20 me hace 225 ¿qué tengo que hacer? para que me haga 225 sí 225 ¿qué tengo que hacer? para que me dé 200 pues cogemos 2 que es lo que teníamos entre 2.25 por 100 pues me sale un flujo uy un 8 que número más bonito 88,8888 8 8 bueno 89 si quieres 89% 88,89 que no y ya aquí ya sé que tengo que poner 88,89 lo más cuando te sale esto en cifra mídelo de nuevo pues normalmente suele ser un poquito más suele ser más de 90 pero bueno como estamos de acuerdo como estamos seguro que haciendo esto si queremos esto ya lo damos por bueno o repetimos la prueba y vemos que sale y así veremos que salen los 2 milímetros y ya con esto tenemos el flujo bien bien uy bien calibrado y ya pasaría por el siguiente test ya con esto ya sabemos que cuando vayamos a imprimir con este material en concreto tenemos que poner esta temperatura 5 grados más en la placa de impresión para que saliera bien y poner este flujo pues nada peña ya hemos acabado el videotutorial vamos paso a paso mejorando nuestra calibrando y mejorando a la perfección nuestra impresora y poquito a poco seremos unos expertos creadores de cosas en 3D es que en esto de improvisar me salen cosas muy chulas bueno peña ya sabe te ha gustado el vídeo like te haya gustado no te haya gustado te suscribe que vamos a ver que te suscribas para que no me cuentes ay pero que tal que no me gusta tu vídeo que tu canal que te dicen muchas cosas iguales que otros que tal y que cual que me da igual que te suscribas y dale a la campanita hasta luego peña que te suscribas a la campanita que te suscribas a la campanita